Bueno, nosotros estamos en Sucre, en el Cementerio General de Sucre. Es un cementerio muy bonito y muy cotizado por todos los turistas. Se están acostumbrados siempre a venir a visitar en cada, en especial en las fiestas de todos los santos, que acostumbramos todos los chuxaqueños, en especial de acá de Sucre, siempre estamos al lado de nuestros difuntos. ¿Y qué vino a hacer hoy? Bueno, aquí vine, hice colocar una sombrilla para la lápida de mis papás. Ellos están los dos aquí en este osario. Los dos se encuentran aquí y vine a hacer colocar este osario y siempre vengo todos los... en especial el día lunes vengo traiendo ofrendas, flores, que es una costumbre muy habitual que se me ha hecho en mi persona, porque los adoro a mis padres. Yo soy viejo, pero mis padres para mí nunca han fallecido. Para mí están vivos, siempre vengo a verlos ellos y comparto con ellos mis momentos de alegría, mis momentos de tristeza. ¿Y les trae comida a veces? No, no, es cosas... no, no. Solamente les traigo flores. Flores, que es lo que... y un vaso de agua que siempre les pongo un vasito de agua para... como acostumbramos acá en Sucre. ¿Hace cuánto fallecieron? Bueno, mis papás ya unos 60, 70 años que han fallecido. ¿Sigue viniendo usted? Mi padre es don Roberto Flores Fernández, mi mamita doña Casilda Flores Narvés. ¿Qué pasa? ¡Gracias! tiempo